muy buenas chicos chicas bienvenidos a mi canal bueno hoy os traigo fragancias de zara pero en este caso firmadas por alberto morillas o sea que esto sí que va a presentar un poco más de expectación de hecho ya he visto bastante movimiento en las redes alberto morillas ya había trabajado con anterioridad con zara pero en este caso pues zara ha lanzado tres fragancias firmadas por por el maestro alberto morillas y en este caso son tres fragancias con nombres de tres ciudades diferentes de españa que serían madrid tendríamos sevilla y tendríamos barcelona bueno deciros que estas fragancias a mí me ha costado horrores encontrarlas de hecho he tenido que ir a cuatro zaras para poder encontrar las fragancias y os voy a hacer un truquillo porque bueno un truquillo un truquillo no es lo que me ha pasado a mí a veces por no preguntar pero si vais a la sección de las fragancias que es lo que me pasó a mí no estaban estas fragancias y claro pues yo por no preguntar pues me iba y me iba otro zara hasta que en el último tampoco estaban donde estaban las fragancias y decidí ir a preguntar y antes de llegar a la persona vi que en la ropa estaban puestas las fragancias donde está la ropa lo digo porque puede ser que a lo mejor os encontréis que en otros zaras también han hecho lo mismo y no las han puesto con las fragancias sino que las han puesto con la ropa entonces para que lo sepáis bueno estas fragancias vienen en una cajita que la verdad está bastante bien francia esa la cajita es acolchada y dentro nos encontraríamos la fragancia con las notas olfativas aquí detrás un poco de leyenda el precio más o menos y normal no esta botella es la misma que nos vamos a encontrar también con las paris stories es la misma botella así que os enseño directamente la botella en este caso creo que sevilla la que he cogido si es la de ya a mí particularmente estas botellas no me acaban de agradar me gusta más el formato de las vibran leder que te vienen con el cap imantado en este caso esto es cap normal pero es plástico bueno no sé a mí la verdad es que esta botella no es tanto de mi agrado la otra las de vibran leder son como más redondeadas quedan mejor en la mano bueno no sé pero bueno ya está vamos a lo que es el aroma que es lo que nos interesa bueno y aquí es donde he tenido yo un poco de problemas he de reconocer que esta esta reseña la tenía que haber hecho ayer pero me he dado un día más un día más para poder analizar bien estas fragancias porque me he encontrado que son de estas fragancias que en un principio hubiese hecho una valoración completamente diferente a lo que ha sido probándolas un poco más y os explico por qué hablando con mi amiga julia de la petit chulé parfum me dijo oye carlos pues dime un poco cómo son y tal porque quiero saber un poco cómo son y nada pues yo las probé las es verdad que las probé en tienda las probé en papel secante y supongo que también porque llevaba todo el día probando fragancias está un poco saturado pero ya os digo que no son fragancias que os van a despertar no van a ser fragancias que vais a tener una epifanía cuando las oláis que a veces ponemos alberto morillas un lanzamiento de este tipo podéis pensar bueno vamos a ver que nos encontramos y yo la verdad es que tenía las expectativas las tenía bastante altas bueno es alberto morillas o sea es un pedazo de perfumista bueno decir que es el número uno entonces tienes las expectativas muy altas y esto yo creo que es lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de ir a probar las fragancias no no tenéis que tener esas expectativas tan altas a mí me pasó en el momento en que las probé que pensé pues no he tenido aquello la revelación aquella de decir uff que que pasada de fragancias pero yo igualmente me las llevé porque ya las quería reseñar y quería probarlas bien con con bien o sea fragancias probándolas bien hablé con mi amiga julia y le dije hostias no sé si no sé déjame probarlas más pero no me da la sensación de que sean fragancias completamente reveladoras de verdad eso es lo que realmente si hubiese hecho en aquel momento la reseña hubiese yo creo que hubiese errado por completo por eso quiero recalcar y quiero dejar esto muy claro muy claro para los que queráis probar estas fragancias estas francias vais a encontrar unas unas fragancias completamente diferentes a lo que vais a poder encontrar pues no sé con los típicos los típicos lanzamientos ya no ya no de zara sino de otras fragancias que vais a encontrar un aroma que os puede gustar o no os puede gustar con un desarrollo y que vais a pensar bueno pues esta es la fragancia que me puede gustar o no me puede gustar no pero en este caso es diferente en este caso es diferente porque son fragancias cambiantes estas fragancias están lanzadas para captar lo que sería el aroma de una ciudad y he tenido yo tiempo para para darle vueltas a todo este tema porque me he encontrado con cuando he estado probando y las he estado probando bien las he estado probando en piel en papel secante haciendo mil cosas antes de ducharme después de ducharme les está dando bastante bastante rendimiento estas fragancias captan esos aromas de ciudad y los aromas de ciudad no sé si os ha pasado cuando estáis en vuestra ciudad que vais a percibir que estos aromas cambian o sea depende de cómo esté el clima depende de la estación del año depende de muchas cosas los aromas van cambiando y van cantando van captando diferentes matices con estas fragancias pasa exactamente lo mismo veréis que son fragancias que son difíciles de captar tienen muchos matices o sea os pueden llevar en algún momento por algún por algún sendero que vais a descubrir pues no sé un aroma a lo mejor de una manera os va a despertar sensaciones diferentes a que no a lo mejor cuando las estáis probando en otro momento es es bastante raro e incluso hasta cambian tanto que a veces puedes pensar yo hasta pensaba que cambiado los 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 papeles secantes entre una y la otra o hasta a veces hasta me confundía y no me ha pasado con tantas fragancias por eso digo que son fragancias muy curiosas y muy a tener en cuenta voy a leeros las notas de sevilla lleva limón tarragón romero nerolid como notas de salida lleva jazmín ciprés geranio como notas de notas medias y luego tiene ládano incienso ambroxán y musgo como notas de fondo me lo voy a aplicar aquí 2 y empieza la magia a mí esta fragancia curiosamente yo la la relaciono mucho con la de barcelona las voy a emparentar y luego os explicaré bueno ya os lo explico ahora esta fragancia a mí me ha recordado hay puntos o sea no inmediatamente la salida porque la salida vais a notar una francia cítrica donde también destaca un poco lo que sería la parte también si queréis la parte del neroli pero enseguida vais a notar que tiene esta parte como herbal vais a notar enseguida el romero y me ha recordado muchísimo a acuadillo profumo de hecho el día de ayer estuve probando entre acuadillo profumo estuve probando también con la esenza y también con lo que sería acuadillo lo que es acuadillo la normal acuadillo normal sería la que se queda más lejos es más cítrica que no está está también como tiene la parte está del incienso no llega a lo que sería acuadillo profumo pero sí que te recuerda es una fragancia que a mí me recordaba pero como ya os digo que como va cambiando tanto es una fragancia que os lleva un poco a este aroma y se va y piensas he captado acuadillo profumo y si en algún momento te llega ese 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 aroma pero no tiene el incienso tan fuerte ahora la estoy captando y ahora me está viniendo completamente este aroma tampoco llegaría a ser una copia directamente de esta porque no va por ahí pero sí que vais a notar que le da un punto es el incienso a lo mejor no sería tan potente como sería esta esta sería mucho más potente en cuanto a incienso pero podríamos hablar de que sería como un flanker de lo que sería esta línea de las acuadillo en este caso más ligera pero tampoco sería ligera la palabra sería cambiante una francia o sea vosotros probáis esta fragancia y vais a notar el aroma de acuadillo profumo todo el rato o sea lo mismo que con esenza y lo mismo que con acuadillo la normal pero en cambio aquí vais a notar que va cambiando o sea es una fragancia que sí queda a ese punto pero después luego lo perdéis y ahora voy a ir más allá voy a ir más allá porque cuando la compare con barcelona vais a flipar bueno de hecho voy a coger barcelona en barcelona nos encontramos que lleva bergamota acordes marinos mandarina de notas de salida lleva fir balsam no sé lo que es o sea tendría que traducirlo ahora no lo voy a no lo voy a hacer lleva mint lleva menta lleva ladano estoy traduciendo el inglés lleva cedro lleva musgo y lleva almizcle y esta me la voy a automizar aquí 2 vale pues aquí si olemos directamente barcelona nos va a recordar aún más lo que sería la línea también de acuadillo pero en este caso como no tiene el incienso se acerca a lo que sería acuadillo profumo pero sin el incienso es una cosa rara porque después luego cuando comparamos las dos fragancias comparamos lo que sería barcelona y lo que sería sevilla como tienen los acordes marinos más acentuados barcelona vais a encontrar una fragancia que se parece más a lo que sería esta línea de acuadillo y aquí sí que sería más no es tan cambiante en ese sentido vais a notar que aquí está este olor ya lo estoy notando fuerte se queda como más tiempo aquí esto es sutil sutil que os puede llegar a podéis llegar a percibir este aroma pero después luego cambia juega más sevilla es más juguetona en ese sentido en barcelona no barcelona vais a tener casi todo el rato este acorde marino bien acentuado y que os va a recordar a lo que sería acuadillo profumo sin el incienso no iría tampoco por acuadillo normal y tampoco iría por esenza yo creo que esenza queda un poco más diferente en este sentido se acercarían las dos más acuadillo profumo pero ya os digo barcelona sin el incienso pero con un aroma es que se parece mucho es que tiene este acorde marino que lo tiene bastante acentuado de todas maneras no son fragancias que ya os lo digo no son fragancias que vais a captar el aroma como un clon o sea ni una equivalencia ni nada serían posibles flankers diferentes con jugados de diferente manera y la verdad es que a mí me ha sorprendido bastante al principio os digo que cuando las probé pensé bueno no sé pero son fragancias que son juguetonas cambiantes sevilla más pero en barcelona también vais a ver que de la manera que empieza no tiene nada que ver con con cómo acaba es una fragancia que después luego va perdiendo esta parte esta parte más más acuática y luego va cambiando el aroma hacia un aroma completamente diferente tiene un aroma un poco más dulzón tiene un poco más de la manera y la maderadito pero no tiene nada que ver sea ni una ni la otra cómo empiezan a cómo acaban o cómo se van desarrollando ya me quedo sin voz si comparamos las dos a la vez vamos a ver que comparándolas la que menos tira hacia ese aroma si la probáis sólo así pero cuando las comparamos a la vez aquí después luego destaca como un limón un poco más cremoso no es sería un limón cítrico al uso fresco aquí sería un poco más denso le podría dar un poco más fresco a lo mejor por la parte está de del neroli pero es un aroma que yo creo que están como muy pensados para eso como para captar esos diferentes matices conforme fijaos que todas son o por la el amanecer o el atardecer o sea todas son captando esos pequeños matices y además cambiando con el tema de cómo depende cómo se estará percibiendo este aroma en una ciudad es bastante complejo o sea por eso quiero que estos este acercamiento si lo hacéis con mente abierta vais a descubrir muchas cosas porque tienen muchos matices son francias de muchos matices pero si vais a probar una francia para decir a ver cómo huele me gusta no me gusta un aroma para captar sólo un aroma no no es la manera de acercaros y quiero ser claro con esto porque si yo hubiese hecho la reseña pensando de esa manera desde esa forma como cuando estaba haciendo la primera valoración hubiese metido la pata hasta el fondo vale carlos vámonos a madrid a ver que nos encontramos aquí y aquí tenemos cardamomo y manzana de notas de salida tenemos cachaloch que después no sé lo dejaré por aquí a ver si qué es lo que es tiene nuez moscada abatonca de notas de medias luego tiene sándalo patchouli cashmerán y ámbar como notas de fondo y ésta me la voy a aplicar aquí arriba dos en madrid nos encontramos la fragancia más seductora de las tres es una fragancia que si si estamos pensando en fragancias para acercarnos o leer en el momento o sea si oléis las tres yo creo que la que os va a llamar más la atención va a ser madrid así como las otras son francias que a lo mejor van a ir jugando más con con sensaciones sobre todo sevilla sevilla tiene 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 un aroma que es más captando muchos más matices o sea barcelona no tiene tanto ese ese captar de tantos matices una fragancia a lo mejor a mí me recordaría mucho barcelona en la parte del born la parte de lo que sería la barceloneta el puerto olímpico ese aroma salino ese aroma también un poco amar un poco también a la humedad la piedra mojada me recordaría mucho barcelona y aquí en madrid nos encontramos con una fragancia como más más hecha como para seducir destaca mucho lo que sería el cardamomo yo le noto mucho lo que es la nuez moscada sobre todo la nuez moscada sale muy rápido vais a encontrar también el dulzor que le da el haba tonka y también es una fragancia que también va variando es de aquellas que vais a notar estas estos acordes pero también vais a notar como que hay más cosas ahí como indefinidas sí que también podéis notar el amaderado sobre todo al final pero es una fragancia que yo creo que está muy pensada como para seducir es también un poco misteriosa no es nada fuerte ninguna de las tres son fragancias abrumadoras son fragancias que están hechas como con mucha sutileza como con bisturí o sea diseccionando lo que son los acordes y lo que son las notas para dar esas sensaciones cambiantes y de aquellas que te que te que te hacen trastocar un poquito y yo creo que aquí está la magia de un gran perfumista para mí ya os digo que tenéis que acercaros a ellas con otra manera de acercaros a las fragancias no sólo oliendo para ver cómo huelen porque en este caso yo creo que madrid va a ser la que os va a despertar más la sensación decir vale pero ya os digo que con las otras es diferente otra de las cosas que tienen las tres yo por lo que las he ido probando estos días es el tema de la duración no son fragancias que vais a tener una duración exagerada no es una son fragancias que están más destinadas a tener una vida corta pero intensa intensa sobre todo no fuerte sino en matices son muy volátiles o sea vais a notar cómo van cambiando son muy cambiantes sobre todo ya no ya no sólo por cambiar en sí el aroma sino que van dejando estos toquecitos decir ahora le puedo percibir esto uy ahora le puedo percibir lo otro uy esta fragancia si la hubiese reseñado hubiese dicho que era así y en cambio ahora estoy percibiendo cosas que son completamente diferentes por eso que han sido fragancias que me ha costado hacer la reseña y hablando con la petit julie parfum es que se lo dije es que parezco bipolar o sea de verdad que me están dejando un poco como fuera de lugar no o sea yo entendí rápidamente que el acercamiento que se tiene que hacer a estas fragancias es cambiando el chip o sea es de otra manera es estar con la mente abierta y a ver lo que nos encontramos y aquí yo creo que está lo que decía antes la magia de la mano de una persona pues que ha sabido pues hacer que estas fragancias sean tan cambiantes y que sean tan parecidas a lo que serían los aromas de las ciudades no a que también cambian ya que los dolores de las ciudades no son siempre lo mismo y aquí pasa un poco esto con esto que y además también otra de las cosas es que no tienen nada que ver como huelen en lo que es papel secante a lo que es en piel o sea cuando se conjuga ese aroma con vuestra piel ahí también se da otra vez también la magia por tanto son fragancias curiosas vale carlos entonces las recomiendas pues muy fácil si sois personas que sólo queréis una fragancia para bueno lo típico una fragancia un poco lineal que huela muy bien que sean fragancias de este tipo que llamen mucho la atención que sean lo que decíamos con las francias un poco masificadas y comerciales que funcionan muy bien esos aromas porque suelen gustar a la gente yo creo que con esto no es vuestra no son vuestras fragancias en cambio si estáis más puestos en tema de aromas si os gustan las fragancias cambiantes que vayan más con el tema emocional de decir hoy me apetece más esto pero no sé lo que me voy a encontrar porque son fragancias que cambian que dependen mucho también del estado de ánimo a lo mejor de la persona que las lleva para captarlas fragancias que me aporten algo más que no sólo un aroma sino diferentes aromas que sean más 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 parecido a lo que alguna vez había comentado como experiencias olfativas si estáis buscando más esto estas fragancias yo creo que pueden ser algo que os puede llamar mucho la atención otra de las cosas que también está muy bien es que son fragancias que zara ha mantenido el precio de los 20 euros podía haber puesto 30 euros no sé salieron las de cuando salieron las de show malón las de show love fueron fragancias que también llaman mucho la atención están muy bien pero las subieron de precio entonces lo bueno que ha tenido zara aquí es que las han mantenido a los 19 euros y pico los 20 euros como unas vibran leather y yo creo que el precio aquí está bien el gran problema aquí es probarlas porque ya os digo que cuando las probéis como tienen tanta variación va a ser algo pues más arduo de probar no 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 es tan fácil o experimentarlas tampoco es lo mismo probarlas en tienda con todos los aromas que hay por ahí llevas la mascarilla y yo creo que son fragancias de probarlas en solitario de probarlas bien en piel de ver qué sensaciones nos producen lo que vamos captando son fragancias para para captar cosas son fragancias de aquellas para captar cosas por tanto esta sería la típica reseña de los que la prueban a lo mejor esperando muchas cosas y que no quieren hablar de este tema ya de tema de fragancias cambiantes y fragancias que a lo mejor que les sorprendan y que pueden pensar bueno pues una fragancia más o una maravilla fragancias maravilla fragancias yo no me atrevería a decir a lo mejor la palabra obra maestra porque ya sería a lo mejor demasiado pero serían esas pequeñas maravillas y más con fragancias económicas que aquellos que están aquellas las personas que llevan un poco más tiempo con el tema de la perfumería y están buscando esos aromas diferentes son fragancias eso es estas francias son como atraparadas a mí me ha gustado mucho me gustaba mucho decir esta 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 frase como para decir aquello que parece que lo vayas a coger pero no se deja coger estos aromas van por ahí son son esas son esas francias que nos van a llenar en ese en ese aspecto así que yo para mí para la gente que tenéis más más un poco más experiencia que estáis buscando estas cosas diferentes yo creo que estas francias están muy bien están muy bien pues muy bien chicos chicas aquí las tenéis las tres me encantará que aquellos y aquellas que las hayáis probado digo aquellas porque son francias completamente unisex o sea os va a gustar tanto a los chicos como a las chicas son francias que hoy en día son al ser y más siendo esto de experiencias olfativas las puede llevar todo el mundo también rangos de edad yo creo que va más enfocado a lo que sería el tema de experiencia más experiencia o menos experiencia con las francias más que tema de edad porque son aromas que son para todas las edades y luego ya con el tema de la versatilidad es que son francias también bastante versátiles lo único por el tema de la duración pero ya no serían como este tipo de fragancias a lo mejor como más al uso no son francias un poco diferentes en ese sentido y nada que eso lo que decía que los que las hayáis probado y las que las hayáis probado por favor también me dejáis en los comentarios que la gente lee mucho los comentarios entonces siempre hay alguien que diga pues no sé la he probado me parece esto me parece lo otro entonces va a aportar información a todos los que estemos también buscando un poco más de experiencias con ellas y tal vale pues nada chicos chicas que si os ha gustado el vídeo por favor suscribiros para darle apoyo al canal dadme un like activa la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña bueno para el final marvel lo que quería comentaros es que he hecho un pedido a perfume parlor de lo que serían aceites y también de lo que serían sprays para ver si llegaban bien porque ya tenía muchísimas ganas estaba ya como loco porque hay algunas que tenía muchas ganas de probar y quería ver a ver si llegaban bien en la página web han puesto que mientras se pida menos de 60 no menos de 50 libras creo que es gastos de envío excluidos quiere decir que los gastos de envío no los contéis en principio llegan bien yo ya sé de varia gente que les han llegado bien por tanto tenía ganas de probarlo y así ya también lo pruebo in situ a ver qué tal y bueno es que estoy muy 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 loco con las acuáticas y he pedido la de mega mare de orto parís y que tenía que tengo muchas ganas de probarla y la he pedido en spray y también en rolón para ver la comparativa y todo esto y nada cuando ya me llegue pues ya ya os avisa de ver qué tal deciros también que algunos me habéis dicho que abajo os dejaré también el link de pedido para las primeros los primeros los primeros a los primeros pedidos que hagáis con perfume parro si son vuestros primeros pedidos tenéis que registraros a través del link no vale registrar los primero y luego hacer el pedido porque después luego no os van a aplicar el descuento para los nuevos que queráis hacer que tengáis queráis tener el descuento tenéis que registraros a través del link y luego tendréis el descuento si no no vale y sólo son para los primeros registros que a veces me lo preguntáis y ya está y nada chicos chicas que ya cuando me lleguen ya os las haré un vídeo de unboxing o lo que sea y así ya las probamos vale pues nada chicos chicas besotes y nos vemos en un próximo vídeo chao